muy buenos días ya amigos del piñero estamos iniciando arrancando el 2019 en donde pues hemos visto que aquí en lo maurita se encuentran ya quemando los viejos de año nuevo esto ocurre en las principales avenidas de lo maurita oaxaca tengan mucha precaución para todos los que circulan por éstas avenida el centro de lo más bonitas se encuentran después de quemar los viejos y vamos a a recorrer un par de una partecita de este centro feliz año 2019 a todos los que nos ven a los seguidores que siempre están al pendiente de las transmisiones en vivo del periódico el piñero de la cuenca me encuentro transmitiendo totalmente en vivo sobre la calle 16 ya vamos a llegar a sobre la 16 de septiembre esquina mire cómo podemos apreciar ahí vemos un viejo que se está quemando en aquel lugar muchas gracias a los que nos ven a través de las redes sociales del periódico el piñero de la cuenca saludos desde desde la suegra de caldito saludos de la suegra de caldito y a la familia vargas vemos uno de los viejos que fue quemado en ese lugar estamos transmitiendo totalmente en vivo mis amigos del piñero de la cuenca esto ha sido un breve informativo feliz año 2019 muchas gracias a los que nos vieron a los que se encuentran pues festejando este fin para este inicio del año 2019 gracias y hasta pronto